Esta mujer denunció ante varios medios de comunicación la forma como su expareja sentimental la intimida. Una de las formas de presión según la ofendida es la publicación de fotografías de su intimidad en redes sociales. Yo terminé la relación hace rato con él, pero hace días por el chantaje, que cada vez me decía que me iba a publicar, él me mandaba mi whatsapp, el contenido que iba a publicar, y pues yo al verme asustaba porque temía eso, que me publicara, sin embargo lo hizo, y cada vez las publicaciones son más fuertes, eso busca personas donde no las hay, se inventa un mundo de películas, y así genera y genera, y él no tiene que ver y me dice, pues yo la mato, la pago con gusto. Asegura la víctima que ya puso en conocimiento de los ataques y amenazas de que es objeto ante las autoridades competentes. La puse de 23 de octubre, pero la verdad la fiscalía pues no gestiona nada, porque supuestamente los números de whatsapp son números sin registro, sin titular, y ahí no pueden hacer nada referente al caso. Pues lo que dicen sí, se maneja en la parte política, entonces se influye en eso. Entonces se pide protección de las autoridades. Pues sí, que miren bien el caso y pues coloquen como una barrera, un alto, para que no sigan más mujeres cayendo como en el juego de él, y como en los chantajes que él pretende hacer. Igual situación se habría presentado con otra expareja del sindicado, cuyo domicilio está ubicado en el municipio de Pelaya, en el departamento del César.